Esto es increíble. Estas formaciones de sofás naturales deben haber estado aquí por miles de años. O al menos desde que mamá Rita pisó el sofá. Corales, este lugar es una mina de oro. ¡Oh, me encanta esta bebida! ¡Chin, chin! ¡Miren todo este cambio! ¡Oh, por todos los corales! ¡Mi Jojo! Te extrañé más que a mi vida, Jojo. Debe ser el final del río. Quizá podamos seguir su rastro desde aquí. Entonces a los dragones remotos les encanta ocultarse en junglas de sofá como esta. ¡Espera, remoto! ¡Detente! ¡Quiero atraparte! ¡Ayuda! ¡Me están aplastando dos de las cosas más grandes, redondas y pesadas que me hayan aplastado! ¡Sí! ¡El maratón de 168 horas de Sirenoman está a punto de comenzar! ¡Hora de ponerse cómodo! ¡Extracómodo! ¡No hiciste, Auchi! ¡No salvaste! ¡Me equivoqué! ¡La tragedia puede golpear en cualquier momento! ¡Oh, percibe! ¡Patricio, perdí la soga! ¿Estás bien? ¿Todavía sigues grabando? ¡Sigo aquí grabando, hermanita! Algunos dragones remotos se han adaptado a la vida urbana y se pueden encontrar en viejos cajones. ¡Así como este! ¡Oh! ¿Eso parece una huella de dragón? ¡Oye! ¡Estaba viendo eso! ¡Hola, controlcito! ¡Cómo has crecido! ¡Ah! 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 Control malo, toma, toma, ¡eh! ¿Luz de batería baja? Ay, por eso está enojadito. Baterías, por favor, que sea doble. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué la marina! ¡Lo logré! ¡Tengo al control! Pero, ¿cómo salgo ahora de aquí? No te preocupes. ¡Envié a toda la ciudad al sofá a buscarte! ¡Te sacaremos en un satiamén! ¡Oye, Chico Rosado! ¿Estás aquí? Últimas noticias. El chico local, Patricio Estrella, se perdió en su sofá. Ampliaremos a las once. ¿Dónde está mi chico? Te traje una muda de ropa interior. ¡Lo logré! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Mi hijo! ¡Ese no es Patricio! ¡Ese es Auchi! ¿Segura? Tiene mis ojos. ¿Sabes lo que significa? ¡Patricio se extravió! ¡Está dando el mejor espectáculo de la historia y no veremos nada de eso! ¡Esto es terrible! Tal vez deberíamos enviar a alguien a buscarlo. ¡Patricio! ¿Estás bien? ¡Patricio, estoy bien! ¡Ahora podré usar el control remoto otra vez! ¡Bien, hijo! Todo salió bien. ¡Qué decepcionante! ¿Cuánto cuestan las joyas? Son un poco viejas. ¿Pero qué tal dos dólares? ¡Detente ahora mismo! ¡Mis pertenencias no están en venta! Te daría un dólar con cincuenta. ¡Mendido! ¡Patricio! ¡No puedes venderlo si no es tuyo! ¡Patricio! ¡No puedes venderlo si no es tuyo! ¡No seas gruñón, papá! Todos en la familia contribuyeron a la venta de garaje. ¡Oh! ¡Justo lo que estaba buscando! ¿Cuánto cuesta esto? ¡Oye! ¡Oh! ¡Es una paleta! ¡Este novedoso pulgar, por ejemplo, es un recuerdo de la antigua Roma! ¡Eso fue cuando yo era un mocetón musculoso! ¡Oh! 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 ¿Qué te sucede, abuelo? ¿Qué es lo que ves? Estoy viendo. ¡El almijero! ¡Ay! ¡Yo era un payaso del almijero! ¡Ah! ¡El trabajo más peligroso de Roma! ¡Ah! 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 ¡Pero ese día... ¡Ese gran bobo me superó! ¡Ah! ¡Tenía una halitosis horrible! De repente estaba en juicio por mi vida. ¿Qué vamos a hacer? Votaron por unanimidad. Y no fue bueno. ¡Sí! 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 Sabía que ahora estaba perdido. Necesitaba un plan. Y lo necesitaba rápido. ¡Una, dos, tres! ¿Cuánto cuestan los tiradores de pelo de la nariz? Esos no son tiradores de pelo de la nariz. Son alicates para arrancar dientes de mis tías de dentista medieval. Este es el señor Botas, mi dragón de la Guardia Real. Abre tu boca para este buen hombre, señor Botas. ¡Te alcanzaré más tarde, mis cúpide! Eso espero. ¡Roddy quiere besos! ¡Adiós, ser dentista! ¡Adiósito! ¡Adiós! ¡No te olvides destrozar el hilo dental! ¡Y por eso no están a la venta! ¡No se venden! 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 ¡El próximo listo que toque mis recuerdos se llevará a los dientes! ¿Y usted cuánto pide? ¿Tiene cemento en los oídos, señora? ¡Mis cosas no están en venta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A mí no me interesan tus cosas! ¡Me interesas tú! ¿Qué dice? ¡Estamos buscando un nuevo abuelo! ¿No es así, Billy? ¡Supongo! ¡Y aléjate! ¡Nuestro abuelo está descompuesto! ¡Te daré 50 dólares por ser nuestro nuevo abuelo! ¡Absolutamente jamás! ¡Mi abuelo no está en oferta! ¿Qué tal 50 dólares y una de estas? ¡Oh! ¡Una paleta! ¡Oh! ¡Con sabor a tapioca! ¡Vendida! ¡Adiós, familia estrella! ¡Me voy a un lugar mejor! ¡Con una piscina! ¡Hola, mamá! ¡Buenos días, papá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Papá? ¿Quién es este? Yo no tengo idea... ¿Y tú, Cecil? ¿También puedes verlo, Bonnie? Oh, pensé que yo era el único. ¡Soy tú, abuelo! ¡Grandpa! ¿Tenemos que hacer esto cada mañana? Síganle el juego. Podría ser peligroso. Ajá. ¡Hermana, qué haces! Bueno, trato de reservar un anuncio imaginario para tu show de TV imaginario. ¿Y dará resultado? Dicen que su gente imaginaria llamará a mi gente imaginaria. Bueno, en fin. Como decían en Francia, buena pefrite. ¡Terminé! ¡Caray! Parece que otra vez llegaré a tiempo al trabajo. Oh, lo siento, amor. ¡Holgan! ¿Qué hay de mi desayuno? Ah, supongo que tendré que hacérmelo yo mismo. Creo que la leche se estrope. Oye, ¿qué haces en mi habitación? Vamos. Eh, estoy buscando comida porque tengo mucha hambre. ¿Comida? ¡Ja! Los chicos de ahora lo tienen fácil. En mis tiempos éramos la comida. Oh, ¿y de qué sabor? Oh, ¿y de qué sabor? Cerebro de fideo, cállate. ¿Fideo? Eso fue en el periodo patrolítico de las primeras guerras de las estrellas cavernícolas. ¡Aún no se habían inventado los automóviles! Así que no había forma de ir a un supermercado. Teníamos que hacer las compras en la selva. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde éramos los víveres de los dinosaurios? Era solo cuestión de... ¿Quién se comía a quién? Supongo que esto ya no puede empeorar. Y así las estrellas proveyeron alimento para los dinosaurios. Y es por eso que los dinosaurios siguen con nosotros. Eso me recuerda que tengo hambre. Tengo una gran idea. Haré un segmento de cocina en mi show. ¡Y me prepararé algo de comer! Cocinando con Patricio. Bienvenidos de nuevo al show. Ahora les prepararé una cazuela. Bien, veamos. Aquí hay calcetines, zapatos sucios, hojas secas, libros viejos y pañuelos usados. Debes trabajar con lo que tienes. ¡Al horno! ¡Cocinamos a mil grados por un segundo! ¡Está listo! ¡Hora de terminar! La historia, personajes y nombres en esta producción son sospechosos, especialmente el mío. A nadie se le pagó con nada de valor. Y menos a mí. Solamente yo salí herida en este programa. Gracias por ver. ¡Fue increíble! ¡La canción! ¡La basurela! ¡El número de una con el elenco de miles! ¡Hola! No recuerdo nada de eso. No sé cómo lo haces. No sé qué es lo que estoy haciendo. Apuesto a que eso te abría el apetito. ¡Aquí está! ¡Se llama basurela! Aprendí a hacerla en un programa que vi hoy. Eso creo. Tal vez cocide la mía mucho tiempo. ¡Buena, pefrí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Delicioso, mamá! ¡Oh, Neptuno! Yo quiero un dulce Neptuno. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡El horror! ¡El horror! ¡El horror! ¡Parece que has causado una gran impresión! ¿Ahora qué se acabó? ¡En vivo! ¡En cinco, cuatro, tres, dos! ¡No voy a conectar nada! ¡Excepto mi boca con el helado! ¡Bien! ¡Pondré algunos de los invitados como relleno! ¡Oh, no! ¿Qué voy a hacer ahí? ¡Ya entra! ¡Si esto sigue así, me perderé el almuerzo! ¡Percibes! ¡Almuerzo! ¡Con eso iba a aguantar hasta conseguir mi helado! ¡Abuelo! Estoy haciendo un segmento para el programa. ¿Tienes algún enemigo? ¿Enemigos? ¡A mi edad! ¡Tu único enemigo es el tiempo! ¡Por eso tengo una venganza simbólica al romper relojes! ¡Toma un martillo y ríete en la cara del padre tiempo conmigo! ¡Ja, ja, 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 ¡Aprenderá! ¡Ya! ¡Cállate! ¡Patricio! ¿Qué estás a...? ¡Silencio! ¡Ahí viene! ¡Hola, jovencita! Dime, ¿quieres un helado hoy? Dos Goobers Chocogonzo. Ah, lo que dijo el arbusto. Sí, es un montón de helado para una niña tan pequeña. ¡Ah! ¡No son para mí! ¡Son para mi hermano mayor! ¿Hermano mayor? ¡Oh, no! ¡Helado! 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 ¡Y Cacauemóvil! ¡Regresa aquí! ¡Fue mala idea! ¡Desconectarlo! ¡Hombre! ¡Te veías en la cara de Padre Tiempo, ¿no? ¡Hombre! 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 Estoy aquí para la entrevista de ayudante. ¡Mamá! ¡Siguiente! Soy dulce. ¡Currículum! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Dije el siguiente! ¡Currículum! ¡Oh! ¡No te vi allí! ¡Fentín! ¡Finkel! ¡Cierto! ¡Fentín! Bueno, veo aquí que eres más joven que yo y más bajito que yo. Según la ley de los niños, tendrás que hacer lo que yo te diga. ¡Me gusta la TV! ¡Bueno! ¡Eso es todo! ¡Bienvenido a bordo! ¡Tu entrenamiento comenzará mañana! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Oh! ¡Caliente! ¡Oh! ¡Pero qué camarones! ¡Alguien robó todo mi equipo de producción! ¡Se robaron mi colección de servilletas sucias! ¡Ew! ¡Se robaron mi cara! ¡Yo! ¿Quién haría algo así? ¡Buenos días, fondo de bikini! ¡Bienvenidos a... ¡El show de Cangrejina! ¡Protagonizado por mi hermana Cangrejina! ¿Soy Cangrejina? ¡Fentin! ¡Se robó el show de Patricio! ¡Y todas las cosas que tenemos también! ¡Bueno, tuvimos buenos momentos! ¡Siesta en el suelo! ¿Una siesta? ¡Las estrellas! ¡No nos rendimos fácilmente! ¡Me rendí cuando los dinosaurios me robaron el dinero del almuerzo! ¡No lo sé! ¡Me rendí cuando los bárbaros atravesaron el océano y me robaron todo el dinero del almuerzo! ¡No lo sé! ¡Acaso me rendí cuando los marcianos nos invadieron, me llevaron a su nave y me robaron el dinero del almuerzo! ¡No lo sé! ¡Por supuesto que no! ¿Con qué crees que compré este sándwich? ¡Ahora vamos a recuperar todas sus cosas! ¡Es hora de atacar! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Sigue el olor! ¡Y anas directamente a Penting! ¡Lo lograste! ¡Buen chico, Auchy! ¡Es hora de mostrarle a Penting quién manda! ¡Aaah! ¡Y debo estar en alguna parte! ¡Encuártelo! ¡Vimos por nuestras cosas, Penting! ¡Tómalas! Una cadena de televisión vio nuestro programa y nos contrató por seis temporadas. ¡Sí! ¡El show de Cangrejina se volverá global! ¡Además, todas tus cosas están destrozadas! ¿Qué muestran el tuyo, abuelo? ¡Ah, no me culpes a mí si tú no sabes atacar responsablemente! ¡Bienvenidos de nuevo a El Show de Cangrejina! ¡Nunca se puede tener demasiada diversión! ¿Qué sucede, hermanita? ¿Estás triste porque Penting robó nuestras ideas y logró un éxito televisivo más allá de nuestros sueños? ¡Hola, Boba Esponja! ¡Qué gusto verte por aquí! ¡Hola, Patricio! ¿Probando un nuevo estilo? ¡Así es! ¡Estoy buscando trabajo! ¡Oh, qué coincidencia! ¡También me vendría bien un trabajo! ¿Por qué estoy un poco bajo de lechuga y necesito un poco para espátulas, ves? No, es una coincidencia, Boba Esponja. Son solo dos cosas similares pasando al mismo tiempo. ¡Ah, supongo que El Show de Podricio se hará en la calle hoy! ¡Trabajos! 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 ¡Oh! ¡Una caja más! ¿Me hace cosquillas? Lo lamento. Creí que eras una caja de cereal. ¡Ojalá! ¡Espera! ¡Estoy sintiendo algo! ¿Qué? ¿Deberíamos ser embolsadores? No, solo es este zarpullido. ¡Tienes que verlo! ¡Sé un embolsador! Muy bien, aquí vamos. Mi primer turno de embolsador. ¡Más muy lento, Boba Esponja! ¡Para embolsar hay que ser muy rápido! Un momento, falta una cosa. ¡Bien hecho, Patricio! ¡Ahora observa! ¡Ah! ¡Oh! ¡Tres chiques! ¡Sí! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está... ¡Fuera de aquí, Cerebros de Persever! ¡Venta de cañones! ¡Derminamos un trabajo! Creo que ya entiendo esto del trabajo. ¿Pero dónde encuentro mi depósito? Se dice propósito. Oportunidad. Señora, buscamos un trabajo. ¿Cree que podríamos pintar su cerca? ¡Oh, claro! ¡Qué chicos tan dulces! Y realizaremos las arrugas por un descuento. ¡Así es la manera de pintar, de pintar, de pintar! ¡Así es la manera de pintar la cerca de la sala! ¡Perfecto! Esta casa necesita ayuda también. Dos bobos después. Oh, es hermoso. Gracias. Y aún no ha visto nada. ¡Tarán! Aquí tiene una transformación completa. Es hermosa. ¿Acaso no es hermosa? ¡Verdad increíble! Un trabajo bien hecho. Gracias por el viaje en su apestoso auto. Su dinero hace este trabajo tolerable. ¡No! ¡Vamos a ser taxistas! ¿Por qué tomar un taxi? ¡Si puedes ir en Pachi! ¡Ya casi llegamos! Entonces, salidas no llegadas. ¡Sí, señor! ¡Esta vez no tienen escandalias! ¡Nunca me atraparás, Folly! Es la hora de enfrentar el lugar más apestoso de la casa. ¡El baño de arriba! Dile, Auchi, que lo quiero. ¡Puedes hacerlo, hermano! ¡Auxilio, ayuda! ¡Soy muy tanto para morir! ¡Patricio Estrella! ¿Qué te dije sobre burlarte del baño? ¡Ah! ¡Yo solo quería encontrar el olor podrido! Bueno, no es Kinkiel. Le doy una buena limpieza todos los días. ¡Hora de pasear! ¿Queso de hamburguesa y cebolla podrida? ¡Genial! ¡Ya estamos cerca! ¡Nos estamos acercando! ¡Es hora de la alta tecnología! ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡No está posible! ¡Es extraño! ¡Las rosas no apestan! ¡Oh, lindo gatito! ¡Esta nariz es de marca pirata! ¡Espera! ¡Puedo oler algo! ¡Realmente apestoso! ¡Bodega inundada con agua de cloaca! ¡Ya casi lo logramos! ¡Viene de la casa de la abuela Tentáculos! ¡Huelo problemas! ¡Bien! ¡Los problemas son buena TV! Bueno, amigos, ya hemos rastreado el olor raro y apestoso hasta su origen. ¡La peligrosa guarida de la abuelita salvaje! ¿Qué los trae de visita a ustedes, estos preciosos jóvenes? Por decimotercera vez esta semana. ¡Estamos en la búsqueda de un aroma escurridizo que parece venir de su casa! ¡No! ¡Aquí no está! ¡Tampoco está aquí! ¡Tal vez viene de esta bola de caramelo fosilizado! ¡No! ¡No! ¡No es eso! ¡Oh! ¡Oh, lo bueno! ¡El olor proviene del horno! ¡Eso es lo que creo que es! ¡Voy a vomitar! ¡La abuela Tentáculos es una caníbal! ¡No sean tontos queridos! ¡No me comería nadie en este vecindario! ¡Eso es solo mi pan con aceitunas, queso y huevo con pepinillo sorpresa! ¡Oh, cierto! ¡Ya lo veo! ¡Definitivamente puedo olerlo! ¡Tome! ¡Una deliciosa galleta de col y pepinillo! ¡Ehm, gracias! ¡Adiós, lindos jovencitos! ¡Vive mi postro apestoso de las compras! ¡Toma una galleta! ¡Ahora ve! ¡Aplasta a mis enemigos! Este caso está resuelto. La peste era en la cocina de la abuela. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy, oh! ¡Qué apesta! ¡Estoy subiendo de dos de dos! ¡Hola, abuelito! Solo voy subiendo las escaleras. ¡Saludos, nieto! Solo bajando las escaleras. Aquí vamos a... ¿Qué haces? Vamos... ¡Hazte a un lado! ¡No! ¡Hazte tú a un lado! ¡Pedad antes que fealdad! ¡Verrugas antes que arrugas! ¡Yo antes que tú! Lo siento, abuelo. Pero mi papá siempre me ha dicho... Hijo, el mejor consejo que podría darte es... Nunca retrocedas en una escalera. ¡Te dije eso! ¡Ese es mi consejo! Pues no me importa quién lo dijo primero. ¡Yo quiero mi palo de gol! ¡Y ese baño de allá arriba yo lo odio! En guardia. ¡Te quitaré la guardia! Les habla Perka Perkins en vivo desde una casa suburbana local donde, después de un breve alto al fuego para los sándwiches de jalea, la guerra de escaleras continúa escalando ¿Se devolverán los que quieran subir las escaleras? ¡No! ¿Y los que quieran bajar las escaleras subirán? ¡No! Entonces tendremos que luchar ¡Una burra pechamada! ¡Por favor! ¡No puedo! ¡Wow! Esta es la guerra de escaleras más emocionante de todas las guerras de escaleras en las que he estado ¡Cuidado! ¡Gombardeo de pan! ¡Temazo fermentada! ¡Integral de Centeno! ¡El pan es inútil! ¡Hora del plan B! ¡Por eso odio el baño de arriba! ¡Eda! ¡Antes que pealgar! ¡No! Así que nos volvemos a encontrar ¿Quién eres tú? Soy el que te hará desear que yo no sea tu abuelo ¡Espera! ¡Te conozco! ¡Abuelo! ¡No cambies de tema! ¡Aún quiero una explicación! ¿Qué tú quieres una explicación? ¡Pucky Boy! Un segundo. Tengo algo atorado entre los dientes. ¡Es mi palo de golf! ¡Canemarina! ¡Tengo mi palo de golf! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡El baño de abajo! Bigote antes que barba. Ahora me gustaría resaltar una de las razones por las que hacemos el patatón. Saluden a Garry! Gary, un caracol que no baila. ¡Y a su dueño, Bob Spurka! Gracias, señor Estrella. Cuéntanos ahora tu patética historia, tal como la ensayamos. Sí, bueno, Vera, intenté todo tipo de bailes con Gary. ¡Zapateado! ¡También, valet! ¿Eh? Incluso intentamos hacer como los chicos. Pero mi pobre caracol no puede bailar. ¡Hora de lavar la ropa! ¡Mamá! ¡Estoy en mi show! ¡Y yo lavo la ropa! ¡Vamos! ¡Dame los pantaloncillos! Está bien. ¡Un centavo más cerca de nuestra meta! ¡Que las llamadas, cartas y los mensajes psíquicos sigan llegando! ¡Oh, mensaje psíquico que viene desde el patio! ¡Con Percha Puerquín! ¡Es Perca Perkins! Están viendo ahora el salto de los cocodrilos, la rueda de fuego, diez boxeadores vendados y una profesora de matemáticas con un problema. Se acerca el momento en el que el abuelo de Patricio se sacrifique para ayudar a bailar a los pobres y desafortunados caracoles. ¿Qué hay con los caracoles? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, qué reliquia! ¡A estudio! ¡Gracias, Percha! ¡Garri! ¡Prepárate para sacudir la cola porque tengo una nueva solución! ¡La llamo el ritmo tapete dos! ¡Les demostraré! ¡Muy bien, Garri! ¡Hora de enseñarles! ¡Ponte a bailar con tu compañero y sacude todos los huesos! ¡Y uno y dos! ¿Hola? ¿Alguien aquí se llama Dina? ¿Dina Marca? ¡Pongan atención! ¡Dina Marca! ¡Está lejos! ¡Ah, parece que nos acercamos al fin del patatón para caracoles que no bailan! Pero antes de irnos, veamos el gran final que nos tiene preparado Percha Puerquín. ¡Es seca, Germín! ¡Digo, mento, mencil! ¡Cómo sea! ¡Hora de la acrobacia! Parece que el nieto le dará a su abuelo una charla de último minuto. Solo quería decir que fue bueno conocerte. Oh, no. Eso salió mal. Querido nieto, ¿podrías revisar la calefacción de mi asiento? No está funcionando. Abuelo, dejaste el asiento calentito. ¡Ah! 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 La emoción me está matando. ¿No te está matando? ¿Tal vez? ¡Lo logré! ¡Lo logré, chicos! ¡Encontré la cura! ¡La llamo Baile Spray! ¡Miren zapatear a ese caracol! ¡Sí! Gracias a todos por hacer de este patatón un gran éxito.